Mi nombre es Natalia Navarrete Villalba, soy líder de catalogación y llevo 6 años trabajando en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. La catalogación es una labor de visualización y escucha de los materiales sonoros. Con esta labor lo que hacemos es organizar, analizar, investigar información en torno a los archivos. Esta información queda consignada en la base de datos de la Fundación y en la base de datos de externos cuando es el caso y esto le da acceso a los usuarios para la información correspondiente a estos archivos. Como líder de catalogación yo realizo los procesos de planificación anual de mi equipo de trabajo, también hago los cronogramas que corresponden a las diferentes labores que tenemos dentro del año y coordino al equipo de catalogación que está compuesto con personas especialistas en diferentes ámbitos y en diferentes carreras que tienen que ver con los archivos. En esta coordinación realizamos parametrización y normalización según lo que consignan las entidades para las cuales trabajamos y lo que corresponde a la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Al ver las imágenes restauradas me siento sorprendida porque se visualiza la labor titánica que hacen los archivos del mundo y de la Fundación en este caso. También es impresionante ver los hitos históricos y cómo el pasado nos ha construido en lo que somos hoy en día. La memoria para mí es sumamente importante, es entender nuestras raíces, entender lo que hemos construido hasta hoy en día como individuos y como sociedad. El pasado construye el futuro que queremos tener. La Fundación para mí es realmente importante, me ha formado como profesional y como persona. He visto imágenes sorprendentes que no conocía, sonidos que han construido y que han sido parte de la historia, personajes que han dejado huella y la transformación grandísima de las ciudades del país, tesoros invaluables que yo nunca había visto. Los invito a consultar redes sociales de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y a ver eventos tan importantes como Memoria Activa en donde encontramos imágenes restauradas y también expertos hablando de las mismas. Recuerden que la memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados.